Buen día, este es el resumen de las actividades aprenden en casa del 12 de octubre de la materia vida saludable para quinto y sexto grado. El tema es la publicidad y consumo de los alimentos procesados. ¿Cuál es la importancia del desayuno? La alimentación en el desayuno es la comida más importante, ya que es el primer alimento que consumimos dentro del día, además porque son las horas en las que más energía gastamos. En México los adolescentes desayunan después de las 10 horas, esto está mal ya que debe de ser una hora después de levantarnos. ¿Qué pasa si no desayunamos? Empezaríamos a tener obesidad porque el cuerpo empieza a guardar las grasas para tener energía, además para identificar la porción de carne diaria se mediría con la palma de tu mano, lo que mide la palma de tu mano es la porción de carne, sin embargo considera que debemos comer tres veces al día evitando azúcares como dulces y refrescos. Los alimentos procesados tienen demasiadas azúcares, grasas, sales, entre otros elementos que los hacen muy dañinos para la salud. En el programa se nos presentó una zanahoria, atún, mermelada, jugo, sopa instantánea, cereal, donde deberíamos identificar con carteles que correspondían. Los carteles eran alimentos procesados, alimentos muy procesados, los alimentos mínimamente procesados tenían algún tipo de procedimiento, mínimamente procesados la zanahoria, ligeramente procesados la mermelada, altamente procesados la sopa instantánea, atún tiene algún tipo de procesamiento, jugos y cereales altamente procesados. ¿Cómo identificamos cómo están los alimentos en cuanto a procesamiento? Al revisar las etiquetas en el producto con un hexágono negro con letras blancas, los cuales nos dicen que tienen exceso de sodio, azúcares, grasas, entre otros. Recetas de brochetas. Se nos presentó cómo preparar una brocheta saludable con diversas frutas como piña, uva, kiwi, melón, fresa, colocando las frutas partidas entre los palitos, añadiendo yogur a modo de postre después de desayunar. ¿Qué es el entorno bozogénico? Es la cantidad de trampas que tenemos para no tener una vida saludable. Por ejemplo, si tenemos una caja de cereal y la mermelada, ¿cuál elegirías? Si vemos las etiquetas, veremos que la mermelada es más sana, incluso que el cereal, aunque el cereal se nos antoje más por las imágenes del empaque. Recuerda que las porciones deben estar acorde a tu peso y edad, recordando que tienes que quemar la cantidad vasta de grasas y calorías a lo largo del día. ¿Qué pasa si te van a elegir entre un sándwich o dinero que te dé tu mamá para comprar dentro de la escuela? ¿Qué elegirías? Recuerda que debes tomar la mejor decisión. En un lugar abierto marcarás diversos cuadros en líneas de 30 por 30. Ahora, ahora haremos diversas actividades, corriendo, brincando, un pie dentro y otro fuera en zigzag. El reto de hoy es entrar, un pie entrará al cuadro siguiendo al otro, en un momento en que el segundo pie sacarás el pie primero y así sucesivamente. Comenta en casa y con tus maestros consulta otros libros para informarte más. Espero que este video te ayude un poco, si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.